Hola, ¿qué tal? Esto es un pequeño videotutorial que quiero hacer sobre cómo conectar y hermanar dos inversores de la marca INPP Solar. Son el modelo LV3048, que quiere decir que son de 3000 watts y 48 voltios, ¿no? Esto lo voy a hacer aprovechando que estoy actualizando mi instalación. Como una fortaleza de estas instalaciones tipo islas, con inversores híbridos, está en que uno lo puede hacer por su cuenta, dos, no requiere contrato de interconexión con CFM, la tercera es que empiezas a ahorrar desde el primer día que tienes la máquina trabajando y la cuarta es que aún puedes seguir manteniendo lo que es tu servicio de CFE como respaldo. Estos aparatitos cuentan con una característica interesante, a mi modo de ver, que es su fortaleza, ¿no? Que es que si tú aún conservas lo que es tu contrato con tu distribuidora local de electricidad, que en mi caso es CFE en México, es Comisión Federal de Electricidad, los puedes mantener conectados a los inversores. Y en dado caso de que no tengas suficiente sol y tus baterías estén descargadas, los inversores son capaces de jalar la energía, solo la energía necesaria, ni siquiera grandes cantidades, solo lo mínimo indispensable para mantener la casa operando. Ya así van a estar trabajando durante una noche, hasta que al día siguiente vuelva a salir el sol y se empiezan a cargar las baterías con el sol, se va a desconectar completamente de lo que es la red, ¿no? Eso se conoce como la función utility. Cuando yo inicié esta instalación solar, la inicié con la intención de tener solamente un inversor, por costo principalmente, porque no llegaba para comprar el siguiente inversor, que es uno de 6500 watts, que es el siguiente que le sigue, ¿no? En ese caso compré esta unidad de 3000 watts. Eso con la idea de que a futuro, que ya llegó el día, pudiera conectarlo en paralelo con una segunda unidad y con eso duplicar la capacidad, ¿no? Entonces ya tengo ahora 3000 watts y 3000 watts en 127 voltios. Esa es la posibilidad con estas unidades que es expandible, ¿no? Pueden ir creciendo en el tiempo según tus necesidades de energía. Pues ya están instalados. A continuación voy a mostrar cómo fue lo de la instalación. Estuvo un poco correteado esto porque se empezó a oscurecer y yo aún no terminaba lo de la instalación, ¿no? Pero bueno, afortunadamente logré hacer lo que era la parte de corriente, la salida de corriente alterna y se quedó pendiente lo que es la entrada de CFE, ¿no? En ese entonces. Pero como las baterías estaban completamente llenas, pues pude operar la casa, ¿no? Pues espero que les resulte interesante. Por este lado ya tengo lo que es el primer inversor que había comprado. Vamos a retirar lo que son las tarjetas para poderlas sustituir. Bueno, más bien integrarle a esta nueva tarjeta. Aquí ya tendríamos la tarjeta. Ya está afuera, ¿no? Ahora lo que hay que retirar es esta tarjeta de baquelita que está aquí abajo, que es donde vamos a insertar esta nueva tarjeta. Esta es la que va a entrar ahí, ¿no? Esta. En sustitución de esta de baquelita que no tiene realmente nada, ¿no? Entonces, vamos a sacar el segundo conector. Estos no hay que confundirlos. Hay dos conectores. Uno y dos, que son muy parecidos. Solo que este es más cortito, ¿no? Estos tornillos que estoy retirando, hay que conservarlos porque en la tarjeta nueva, aquí tiene la ubicación, ¿no? De los tornillos. Este y este. Se fijan con estos tornillos, ¿no? Vamos a poner el segundo. Ahora ya podemos, este, levantamos la tarjeta y con mucho cuidado vamos a desenfifarla. Este es el conector que veo más delicado porque el cable queda justo debajo de la conexión de corriente alterna, ¿no? Del inversor. Este. Bueno. Ahora, además, hay que retirar lo que es una tapa de metal que viene aquí enfrente, para lo cual hay que sacar dos tornillos. Y eso ya nos permite aquí quitarla, esta tapa. Pues llevaba realmente poco tiempo, pero como siempre está fluyendo aire a través de estos ventiladores, se ensucia muy rápido, ¿no? Entonces, pensé que estaba grabando, pero no se alcanzaba a ver. Hay que cuidar muy bien que salgan. La lámina viene precortada muy bien. Entonces, todas estas piezas de plástico, de conexiones, tienen que salir perfectamente bien. Para que puedan embonar perfectamente los tornillos acá adentro. No sé si se alcanzó a ver, pero lo primero que hice fue conectar el conector plano, que es el más batalloso para enchufarse, ya que está justo debajo de los... de las fichas de conexión de salida de voltaje, ¿no? Entonces, hay muy poco espacio para maniobrar. Vamos a conectar de una vez el... Vamos a reutilizar los dos tornillos con los que venía la tarjeta baquelita. Esta tarjeta que no tiene nada, solamente aquí vienen las fichas para los cables, pero realmente no van a nada, ¿no? Pero este se fijaba con dos tornillos. Entonces, esos tornillos los vamos a reutilizar aquí. Para fijarla. Algo que no me gustó mucho de este sistema de actualización, es que no entiendo para qué viene esta tarjeta de baquelita, ¿no? Y este conector. Más aparte está la minita. No sé. No sé si lo ideal sería que ya de... Desde un inicio viniera ya con la tarjeta de comunicaciones. Realmente el costo no fue mucho. No recuerdo cuánto fue. Mi amigo Chochoeno me ayudó a conseguir estos dos, ¿no? Las dos tarjetas de comunicaciones para los dos inversores. Pero por lo que siento que cuesta, lo ideal sería que ya viniera, ¿no? Con todo. Ahora es el momento de fijar la tarjeta de comunicaciones del primer inversor. Para eso vamos a fijar primero el cable lateral. Este. Uno. El segundo gemelito. Dos. Aquí. Y el conector del switch principal del inversor. Este cable se conecta directamente aquí donde viene el interruptor. Ahora vamos a hacer que salga por aquí. Si se alcanza a ver ahí. Ya está afuera. Y vamos a fijarle con sus tornillos. Vamos a instalar ahora el segundo inversor. Para que trabaje en paralelo, ¿no? Ahí están los dos agujeritos. El detalle con esto, este, es que el agujero es, este, no tiene como esos agujeros para colocar el tornillo y luego colgarlo, sino que se tiene que hacer todo al mismo tiempo. El único inconveniente es que el único inconveniente es que pesa como 10 kilos, el puro inversor. Entonces, eh, hay que estarlo como cargando y maniobrando y atinarle a los agujeritos, ¿no? Ahí está. Ahí está. entonces ya quedó aquí los dos inversores con separación entre ellos la ventilación es hacia abajo, el aire caliente lo sopla por aquí abajo hacia abajo sale lo que es el aire caliente pues aquí quedaron a su separación adecuada ni muy lejos porque además hay que conectar aquí los cables de comunicación al centro voy a mandar lo que son la corriente de salida en corriente alterna hacia la casa va a pasar por aquí y de este lado ya quedó lo que es la tuve que reubicar la caja de los paneles solares por aquí llegan y llegan muy bien los cables al primer inversor pero lo que sí compré fue más cable del número 10 como el que pide el inversor, cada inversor pide cable del número 10 entonces sería 10 y 10 por eso tengo ya doble cable las baterías ahora ya las puse como realmente van así de forma horizontal, las tenía verticalmente pero bueno realmente estas vienen con sus orejitas porque estos se meten en gabinetes de manera horizontal le tuve que quitar las orejas para que no me estorbaran pero realmente aquí van las orejas aquí tiene sus perforaciones para las orejitas y entra en un gabinete vamos a poner los cortos aquí al primer inversor al inversor de la derecha porque ahora ya no hay todavía no hay primero ni segundo vamos a buscar el segundo cable corto ahora un rojo positivo aquí abajo nos está indicando que este es positivo y este es el poste negativo vamos a poner ahora el positivo ahora con la matraca y dado el número 10 vamos a darle un pequeño apriete no demasiado solo un apriete firme recordando que aquí van a pasar hasta 80 amperios entonces con un apriete firme es más que suficiente ahora vamos a enchufar el segundo inversor en el caso tenemos acá los cables más largos vamos a subir con el positivo dentro de una forma dentro de la otra como estos fueron los primeros cables que hice me quedaron creo que exageré un poco con el termo retráctil y entonces no entraban tan fácilmente ahora vamos con el negativo creo que este está más delgado este se lo hace por aquí segundo inversor ahí está listo ahora de este lado vamos con los positivos de la batería una batería con la siguiente para tener la regla en paralelo yo creo que voy a usar los exteriores voy a usar este positivo de aquí ahora el negativo de la primer batería vamos a conectar en paralelo con el negativo de la segunda como en este momento se encuentran apagadas las baterías pues realmente aquí no hay voltaje ya lo corroboré con el multímetro ahí está ya tenemos los negativos ahora el inversor los inversores los vamos a conectar uno a una batería y otro a la otra batería para que se divida lo que es el trabajo y no toda la corriente tenga que pasar por estos cables sino que por aquí salgan 3000 watts y 3000 watts si pusiera todos los cables en este tendría que pasar de aquí hacia acá la potencia de esta batería a los postes de esta y de aquí salir hacia ambos inversores entonces para repartirlo lo vamos a hacer de esta manera vamos a poner primero el negativo aquí nos indica que es polaridad negativa vamos a ponerlo aquí aquí está ahora el positivo aquí está la polaridad de salida los tornillos como se ve bueno no sé si se logre ver traen rondana rondana de seguridad y el tornillo para evitar que se afloje aunque esto es una instalación estacionaria aquí que así que aquí no hay mucho movimiento como para que se lleguen a aflojar nunca está de más ponerle bien sus rondanas de seguridad hasta aquí ya quedó el primer inversor puesto vamos a poner el segundo vamos a poner aquí el positivo entonces así quedarían nuestras conexiones de los inversores uno va a la batería de abajo y el otro va a la batería de arriba y el puente entre ambas todavía van a ser estas cosas apagadas vamos ahora acá en este momento ya como ya quedaron las conexiones traseras ya podemos hacer lo que es la conexión de los paneles solares el fotovoltaico positivo es el de la izquierda vamos a insertarlo aquí ahí está y ahí está y ahí está ahí está el fotovoltaico positivo vamos a poner el negativo el inversor viene aquí por la parte inferior preparada con sus con sus espacios para los cables estos cables están soldados entonces este vamos a escuchar un poquito la punta para que entren un poco más ahí está ahora sí quedaron bien hasta el fondo y esto no se va a salir para nada la instalación ya tomó un poco más de tiempo del que pensé pero bueno ya tenemos lo que son tierras línea y neutro de salida de uno igual tierra, línea y neutro de salida del segundo este van a pasar por esta pastilla y este supresor de picos falta conectarle la tierra al supresor de picos en este momento pero este en este momento lo que voy a hacer ya es las conexiones en paralelo por eso tengo aquí ya la serie de cables cables de datos y creo que estos son cables de potencia a ver este esto va a ser la configuración antes de darle voltaje de salida no entonces vamos a leer el instructivo no se alcanza a notar si no voy a poner una imagen yo creo pero se conectan los cuatro cables dos de potencia el primero va con el primero el segundo al segundo luego del primer inversor el de serie se conecta el exterior y luego los interiores vamos a hacer eso es del exterior de uno con el interior del otro vamos con este va a estar aquí ahí está el exterior de uno con el primero entonces este va a tener el primero de acá vamos con el segundo conector de aquí nos indica que es el segundo conector de aquí que es el que es este eh la hembra va aquí vamos aquí ahí está vamos a poner esto aquí ahí está ahí está ahí está este se conecta con el segundo de acá es un cable de aquí todo de orden ahí está dice que los segundos cables estos cablecitos van a conectarlos ahora estos que son los cables vamos a conectarlos es el cable de la izquierda de aquí con el cable de la izquierda de acá vamos a hacer eso entonces vamos a conectarlos aquí, con la izquierda, con el cable de la izquierda del segundo inversor, hay que fijarlo aquí con el de la izquierda y luego el conector de la derecha va con el conector de la derecha. Ok, ya estarían los cables conectados, ahora, muy bien, volví a desconectar lo que son las fases de ambos inversores, nada más dije el neutro, está el neutro conectado, ya están los conectores en paralelo y los cables de sensado de potencia, creo que de cada uno, bueno de corrientes, ya están, ahora vamos a encender las baterías, ya revisamos aquí los cables, vamos a encender la batería, la primera, la segunda, vamos a ver ahí que haga su encendido, ahí van, ya están encendidas, vamos a checar con el multímetro el voltaje a la salida, el problema es que ya se está oscureciendo, el problema es que ya se está oscureciendo y ya tenemos que regresar la electricidad, vamos a ver aquí, tenemos 50.6 voltios a la salida de las baterías, vamos a darle encendido al primer inversor, ahí está, ya arrancó el primero, aquí ya nos está marcando 121 voltios a la salida, 50 voltios de la batería, vamos a encender el segundo, ahí está, no se alcanza a ver ahí, a ver, ya hay igual, 119 voltios a la salida, y marca de batería, 50.6 voltios, en el izquierdo, 50.6 voltios, no se ve nada, en el derecho también, ahora vamos a ver cómo los vamos a configurar en paralelo, finalmente se me acabó la batería de la cámara, pero vamos a hacerlo con el celular, la viejita, a la antigüita, entonces hay que entrar a las configuraciones aquí, nos vamos al menú 28, ahí está, menú 28, aquí estamos, menú 28, entramos, aquí está parpadeando, si presionamos no nos deja cambiar, lo que hay que hacer es apagar el inversor, así, tal cual, se apagó, hizo un clic, ahora ya se van a activar aquí las funciones que tienen, hay paralelo o tres fases, vamos a ponerle paralelo, enter, y vamos a darle escape, ahora hay que esperar a que se apague, vamos a entrar aquí, a ver si se guardó la configuración, menú 28, vamos al menú 28, ahí está, ese sigue en singular, entonces vamos a hacer otra vez, lo vamos a apagar, tres fases, dos fases, y lo vamos a poner en paralelo, enter, salimos, y ya se puso como slave, me imagino, esclavo, y este ya va a estar como principal, ¿no? HS. Algo que es muy importante, este paso se hace con las conexiones de líneas o de fases completamente desconectados, ¿no? En este caso ambos inversores ya están desconectados de sus fases, solo tengo que esperar a que se apague este inversor para volverlos a conectar, ¿no? Esta operación de hibridarlos siempre antes con las fases desconectadas, ¿no? Ya están aquí desconectadas, solo hay que esperar a que se apague por completo, porque aquí a la salida todavía tenemos 121 voltios. Y una vez que está eso, pues ya podemos aquí reconectar, aquí ya tenemos dos neutros que van hacia los dos neutros de salida, aquí vamos a tener otra fase, y para tener dos fases de salida, ¿no? Hay que esperar a que se apague. Ahora sí ya están ambos en paralelo, quedó como el maestro, aquí tenemos el voltaje de la batería, 3 amperios que está consumiendo ahorita, este, vamos a ponerle aquí en carga, mejor en watts. Ahorita está consumiendo 170 watts, bueno, 150, está aportando a la casa, más bien, y el esclavo, vamos a ver acá. Mientras que el esclavo también está aportando 119 watts, 150 watts, ¿no? En promedio. Ahí entre los dos se comunican y están trabajando en paralelo. Voy a hacer una prueba. En este momento aprendí lo que es el calentador de agua, y de los 1500 watts que consume, se está repartiendo el trabajo entre ambos inversores. Este está con 700 watts, y este de acá en 740 watts, es más o menos ahí equivalente, ¿no? Se está comunicando entre ellos y están mandando hacia el calentador los 1500 watts que demanda, ¿no? También noté que se bajó el ruido, está haciendo menos ruido ahorita, ya que, pues, el trabajo, ¿no? Se divide entre ambos, entonces los ventiladores trabajan más, este, más, más calladitos, ¿no? No me queda más que agradecer, si llegaron hasta esta parte del video, agradecer que hayan visto el video. Como siempre me gusta compartir este tipo de experiencias, ya que están resultando muy favorables. Es una instalación que puede ser escalable, y bueno, hasta el momento está funcionando muy bien. Bien, ahora ya trabajan más ligerito los inversores, si pongo a calentar, si se encienden los calentadores de agua, ya trabajan mucho más, ya trabajan mucho más relajado, ¿no? Los ventiladores ya están más relajados. El día de hoy estuve lavando ropa, el agua caliente y todo esto, y noté que los inversores estaban frescos, estaban más fríos que de costumbre, porque cuando solo tenía una unidad, era la única encargada de alimentar todo, ¿no? Ahorita que tengo dos, este, trabajan en paralelo, las dos fases se conectan a una sola pastilla, y de ahí se van en conjunto. Pero lo que pasa es que ya dividen lo que es la carga, ¿no? Si tienes 1500 watts de potencia, trabaja 750 y 750, ¿no? Y eso le está ayudando bastante a tener mejores temperaturas, ¿no? Y otra de las ventajas es que anteriormente, si estaban los dos calentadores trabajando, y se activaba la bomba de agua, no es que se apagara, nada se apagaba. Entraba una función que se conoce como bypass, que conecta directamente desde lo que es el medidor de la calle a la casa. Hace que haya un pequeño switcheo, y la energía de las baterías o del panel solar, ahí en ese caso ya no se aprovecha. O sea, estaría jalando energía de lo que es la red, ¿no? Ahora que tengo las dos unidades, este, pues estuvo trabajando todo muy bien, lavadora, bomba de agua, calentadores y todo esto. Y ahora no se dio ese evento de switcheo, ¿no? Ya no se dio el bypass, ya no se disparó. Entonces también por ese lado estoy contento, porque ahora, pues todo lo que se genera con el sol, se van las baterías, y toda esa energía se está aprovechando ahora, sí. Ya no estoy jalando nada desde CFE. Que bueno, desde que los instalé, únicamente he consumido de la red 4 kilowatt hora, algo así como 4 pesos de electricidad. Justo en esos pequeños momentos donde se superaba la capacidad de los 3000 watts del primer inversor, ¿no? Ahora, pues ya, eso ya quedó fuera. Ahora también tengo la capacidad de, si me sobra energía y el coche está aquí, poderlo poner a cargar, ¿no? El auto eléctrico. Ya que tengo 6000 watts de potencia con las dos unidades, entonces ya tampoco es una limitante. Anteriormente se quería cargar el auto, o apagaba un calentador de agua, o no podía cargar el coche, ¿no? Porque el puro auto consume 1700 watts, 1800 watts de potencia, ¿no? Pues no me queda nada más que agradecer. Estoy muy contento con esta instalación, estoy muy contento con cómo están trabajando estas cosas. Y además de que está entretenido configurarlas y conectarlas en serie y todo esto, ¿no? Nada más estar haciendo pruebas. Pues ya, nada más me queda aquí despedirme y que estén muy bien. Y agradecer por haber llegado hasta esta parte del video. Hasta luego, que estén muy bien.